Y se amaron dos caballos Ella lo vio torear y se puso muy coqueta Al sentirlo reluchear Porque comprendió que era distinto de los demás Del pesebre se sortaron cuando nadie los veía Y en la cuadra se besaron Al campo se me escaparon al terminar la corrida El mirador de una viña le grité con un consejo Le grité con un consejo Deja la caballo mío ya no puedes galopar Tus amores con la yegua te va a costar una jornada Contecho con un relincho galopando me decía Y eso ya no puede ser Dime qué es lo que tú harías si te gusta una mujer Y se amaron dos caballos Con la yegua de Castilla Yo lo tuve que dejar Que corrieran por el campo y en completa libertad Hubo un romance de feria con las crines de colores Con las crines de colores Hubo un romance de feria con las crines de colores La música fue un relincho de esos relinchos de amores Por los campos de Castilla Luna de miel desbocada Luna de miel desbocada Mi caballo con la yegua entre viñas se besaban Y nació un potro alazano con un lucero en lunao Con un lucero en lunao Carzada las cuatro patas y el osito aceitmao Y el hijo de aquel romance lleno de sangre torera Lleno de sangre torera Lleno de sangre torera Vio que pedía la llave una alazana lucera Tenía su mismo pelo La misma sangre en sus venas La misma sangre en sus venas El respeto a su familia Y la cortejo en la arena Se le acercó otro caballo A la yegua cartuana A la yegua cartuana Y como no era torero No lo quiso pa' su hermana Bonito ese cuaco blanco Que relincha en los corrales Se siente más lindo y franco Cuando lo monta Armando González Recuerdo cuando potrillo Que llegaste a California Caíste en muy buenas manos Ya empezaste tu grande historia Como eres muy mexicano Ya te pusieron el invasor Caíste en muy buenas manos Y resultaste ser el mejor Lo dueño Armando González También es charro Y es de admirado Montando en las fiestas patrias Con el famoso Antonio Aguilar Recuerdo mi cuaco blanco Que eres muy digno Y de la alta escuela En piernas del gran González No necesitas Cuarta ni escuela Tu dueño Armando González